Hola que tal amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más de su canal amigos el mejor canal de mecánica en escuintla guatemala amigos somos motoservicios morales amigos el día de hoy les vamos a mostrar amigos cómo limpiar correctamente lo que es la cámara de combustión de una culata sea limpiar lo que es la parte donde van las válvulas y les vamos a mostrar a cómo identificar cuando sus válvulas están malas o tienen fuga amigos querían saberlo primero que nada necesitamos lo que es un cepillo este cepillo de barreno amigos o de taladro y bueno vamos a apretar lo que es el cepillo menos que estamos bien comenzamos a hacer la limpieza amigos siempre amigos al limpiar esto de acá tenemos que tener cuidado porque ya que el cepillo tira partículas y no queremos que nos tire hacia los ojos amigos entonces podemos usar lo que son unos lentes transparentes o gafas unos tipos industriales amigos podemos utilizar unos tipos de lentes así claros amigos para poder hacer este tipo de trabajo sonidos sí sí es sí 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 Bueno amigos como podemos observar Ha quedado totalmente limpia La cámara de combustión Y de esa manera es como Limpiamos una culata amigos Esta culata es de Pulsar 135 Ya que es de 4 válvulas amigos Entonces como segundo paso Les vamos a mostrar como identificar Si sus válvulas están malas Si sus válvulas tienen fuga amigos Si es necesario cambiarlas también Vamos a observar ahorita amigos Bueno amigos Vamos a probar lo que es la Las válvulas de admisión Que es del lado donde va el carburador amigos Vamos a poner lo que es un poco de gasolina amigos Y observamos en la parte de abajo amigos Bueno en este caso Estas válvulas están bien amigos Que ya que no se ve que tenga Ninguna clase de fuga amigos Bueno vamos a botar lo que es La gasolina esta La vamos a botar por ahí Para mientras Y le damos vuelta amigos A la culata Y en la parte El lado donde va el escape Vamos a aplicar un poco de gasolina también Ya que esas serían Las válvulas de escape amigos Y vamos a observar Si bien amigos Pueden ver que tampoco tienen fuga Y de esta manera Ustedes pueden observar Que sus válvulas están bien amigos De esta manera De la forma correcta De como probar Si sus válvulas Tienen fuga o no amigos Así es de que Y pueden ver Que ha quedado totalmente limpia amigos Y estas válvulas Están correctamente bien No es necesario cambiarlas Pero si ustedes quisieran cambiarlas Pueden hacerlo amigos Y cuando se cambian válvulas nuevas Amigos Lo que tienen que hacer Es asentar Lo que son las cuatro válvulas Es un trabajo que se le hacen A las válvulas Con una Pasta De asentador amigos Tiene una parte Que es fina Y una parte Más gruesa amigos Con esta pasta Ustedes la aplican En lo que es la válvula La sacan Le meten un poco de pasta abajo Con una manguerita Van haciendo El asentamiento De válvulas Y pero eso No se los vamos a mostrar hoy amigos Se los vamos a mostrar en un próximo video Así es de que Dejamos el asentamiento de válvulas Para un próximo video Y si tú quieres ver Cómo se hace este trabajo amigos No olvides suscribirte Dejar un like Compartir con tus amigos amigos Ya que de esa manera Haremos grande el canal amigos Para todos ustedes Les seguiremos mostrando muchos videos más Siempre Activa la notificación De la campanita amigos Para que YouTube te avise Cuando subamos un nuevo video Entonces Esperamos que te haya gustado el video amigo Y si tú tienes algún tipo de moto amigos Tienes alguna moto que no te arranca No te funciona bien Y necesitas el servicio De motoservicios morales No olvides visitar nuestra página en Facebook También puedes llamar al número 42 48 54 67 De esa manera Llegaremos hasta tu domicilio amigo Y No olvides suscribirte amigo Ya que en el próximo video Pues tendremos un video Muy excelente amigos De cómo asentar las válvulas correctamente Estamos ubicados en lo que es Escuintla, Guatemala amigos Así es de que Si te gustó el video Ya te dije Comparte Suscríbete Y nos vemos Hasta un próximo video amigos Chau